En la UID hemos demostrado que estamos hechos de grandes cosas. Formamos a nuestros estudiantes mediante una educación personalizada. Contamos con un campus único de 36 hectáreas, certificado internacionalmente por su sostenibilidad. Y nuestra escuela de medicina ha mostrado los mejores resultados académicos a nivel nacional e internacional. Hoy damos un gran paso. Arizona State University, una de las mejores universidades del mundo y número uno en innovación en Estados Unidos, nos eligió para potenciarnos en nuestra visión de ser la primera universidad del Ecuador en ofrecer una verdadera educación global al 100% de sus estudiantes. Ecuador es a country near and dear to my heart. We are very excited to be able to work with UID. You'll have access through this alliance to our 5,600 faculty members. You have a way to come to ASU as an international student, to be here, to spend time here, to connect with us. And so we're very excited about you potentially joining the alliance that ASU is a part of and connecting to one of America's great, emerging, high-speed, transformative 21st century universities, that's Arizona State University. Esta unión permite a UID brindar mayores oportunidades a sus estudiantes a través de formación con mallas, contenidos, tecnología y metodología de Arizona State University, además de poder acceder a doble titulaciones. Mediante una verdadera educación global, se ofrecerá a los estudiantes lo mejor de los conocimientos, la voluntad, las herramientas, los contenidos, para lograr un mejor futuro para nuestra respectiva sociedad. Nos reinventamos para potenciar nuestro compromiso con la educación y la innovación del Ecuador. Conoce la nueva UID, powered by Arizona State University.